La naturaleza está llena de animales increíbles con cualidades impresionantes y diversificadas. Las águilas, por ejemplo, son depredadores famosos por su tamaño y agilidad, incluso capaz de alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora y llegar a pesar desde 8 hasta 10 kilos. El águila posee muchas cualidades y entre ellas la de ser un animal profesional en vuelo con una visión perfecta, que incluso llega a ser de 2 a 8 veces más desarrollada que la visión humana. Además de esto, no se deben olvidar las garras fuertes y afiladas que hacen a este animal capaz de capturar especies enormes. Es por eso que en el capítulo de hoy mostraremos algunos ataques increíbles hechos por águilas. Sin más que decir, iniciamos. Capturando a un bebé Se suponía que era una tarde tranquila en familia en un parque, pero algo inesperado ocurrió. Una persona estaba grabando a esta increíble águila que volaba alrededor del lugar. Y por supuesto, nadie imaginaba, y mucho menos la persona que estaba grabando, que esta águila podría causar un daño a los que estaban en el parque. Así que de un momento a otro, el águila bajó con un solo objetivo en la mira, un niño que estaba jugando en el lugar. El águila llegó e intentó llevarse al niño y lo trató de arrastrar por el lugar. No sé con exactitud qué pasó después de esto, pero seguramente el águila confundió al niño con algún cachorro. Capturando a la niña Más de una vez se han registrado ataques de águilas hacia humanos, y esta vez el ataque fue un poco peor. En un festival donde las águilas son la atracción principal, una de las águilas puso la mirada en una niña y decidió tomarla como presa. El águila arrastró a la niña de tan solo 8 años de edad y clavó sus garras en su espalda. El ataque fue tan feroz que los entrenadores se apresuraron para ayudar a la pobre niña. De acuerdo con la información, el águila hirió la espalda y la cabeza de la niña, sin mencionar las lesiones y arañazos causados en la caída. Algo completamente horrible para esta pequeña. Nada es imposible para un águila. En un lugar montañoso fue registrado uno de los ataques más increíbles de todos, donde la víctima era una cabra. Como pueden ver, el lugar donde se encuentran estos animales es un poco peligroso y solitario, así que cualquier descuido haría que ellos caigan. Esta águila al ver la situación decidió aprovecharse de los animales y quiso acercarse al terreno. Ella optó por perseguir una cabra, un animal mucho más grande que ella. Volando a una velocidad absurda, ella clava sus garras en la parte superior del animal. Este de forma desesperada intenta de todas las maneras posibles liberarse del águila. Es increíble como el águila siendo completamente más pequeña, intenta levantar a la cabra e incluso logra arrojarla hacia abajo y arrastrarla por toda la montaña rocosa. Varias cabras van detrás de ella intentando rescatar a su compañera, pero aún así el águila continúa arrastrándola. Luego de caer varias veces, la cabra finalmente logra liberarse de este feroz animal. Derribando al asistente En un documental sobre las águilas, muestran águilas pequeñas que son llevadas desde que son unas crías y son entrenadas por un maestro experto en águilas en Mongolia Occidental. Pero bueno, no vamos a hablar del maestro, hablaremos de estas crías. Ellas son muy bien tratadas y cuidadas, y después de recibir el entrenamiento correcto, las dejan ir libres. En uno de sus videos, el maestro muestra uno de los entrenamientos del animal. Aquí el águila ataca. La intención era que atacara una presa que la chica asistente llevaba sujeta de una cuerda. Pero al parecer, el águila quería algo mucho más grande y fue directo a las piernas de la asistente hasta derribarla. ¿Qué gran susto debió haber pasado esta chica? Aterrizaje perfecto Imagina que estás grabando a un lindo pez desde tu barco y cuando menos lo esperas, un águila aparece en dirección del pez y se lo lleva. Esto fue lo que le pasó a este pescador, quien estaba a punto de atrapar a un pez cuando de repente, un águila que venía a toda velocidad, consiguió atraparlo y llevárselo antes que el pescador. Supongo que hace rato lo estaba observando para así lograr un aterrizaje tan perfecto. Fue un ataque impresionante, sin mencionar la manera en que usó sus garras en la posición correcta para atrapar su presa. Dos presas de un bocado Es bastante cierto que aunque seas un animal cazador, nunca sabrás cuando terminarás siendo la presa de otro. Así que lo que verás ahora es la prueba de eso con este increíble ataque sorpresa. Un zorro caminaba con su presa muerta y no sabía que algo terrible estaba a punto de sucederle. Un águila apareció de un momento a otro y se lo llevó. Con su velocidad y garras fuertes, terminó capturando al zorro y a la presa que este había atrapado. El ataque fue tan rápido que incluso resulta difícil de observar en cámara lenta. Aunque a pesar de sus garras tan fuertes, no alcanzó a resistir el peso del zorro y este terminó cayendo. Qué suerte tuvo este animal de salir vivo de algo así. Coyote capturado Por instinto propio, cuando notamos algún peligro, comenzamos a huir e irnos hacia otro lugar. El coyote es un animal que se asemeja a un lobo y puede correr a 69 kilómetros por hora. En una grabación, observamos como un coyote se dio cuenta que algo lo estaba siguiendo y si no hacía algo de inmediato, sufriría graves consecuencias. Al darse cuenta que un águila lo seguía, el animal empezó a escapar del depredador. Pero el águila es mucho más veloz, así que alcanzó al coyote y sin mucha dificultad lo atrapó. El águila lo intentó tomar varias veces hasta hacerlo perder el equilibrio y no darle más opción que la de rendirse. Persecución del cachorro Ni siquiera los cachorros están a salvo. Probablemente no es correcto molestar a un cachorro mientras esté comiendo porque de lo contrario él te atacará. Aunque esta vez se invirtieron los papeles, pues esta águila estaba tranquila alimentándose cuando de repente un cachorro se le acercó demasiado y el águila al sentirse amenazada empezó a atacarlo. Curiosamente, el águila es más pequeña si la comparamos con un cachorro. Pero esto no es impedimento para el águila quien actuó inmediatamente y le dio un gran susto al cachorro. Ahora me gustaría mostrarles algunas imágenes que encontré en Google sobre algunos ataques de águilas. No sé con exactitud si todas las imágenes sean reales pues algunas parecen ser un montaje como este donde el águila parece estar cargando un venado y esta otra donde está cargando un cocodrilo y no sé por qué pero pienso que un caimán o cocodrilo nunca permitiría ser atrapado por este animal. Así que dejen en los comentarios cuál de las fotos creen que son ciertas. Tampoco olviden dejar su me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que estoy subiendo todos los días. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!